Hola amigos, soy Azarel, él es Mambo y juntos te estamos invitando para la venta de pasteles de este sábado 16 de julio de 12 a 5 pm. Todo lo recaudado ese día será destinado para el tratamiento de cáncer de Mambito. Mambito ya entró a cirugía el viernes pasado, pero el tratamiento sigue, el tratamiento es costoso, por eso es que estamos organizando esta venta para apoyarnos y apoyar a Mambito para que siga con el tratamiento adecuado. Mambito es un perrito que rescatamos de las calles hace cerca de 8 años, en aquella ocasión Mambito había presentado, tenía un cáncer TBT en la cabeza, ahí se había manifestado, era tan grande ya el tumor que reventó y estaba tan grande que casi era del tamaño de otra cabeza. Aquella vez lo venció con nuestros cuidados, con las ganas que él tiene de vivir sobre todo, logró vencer en cáncer. Esta ocasión nuevamente vuelve a presentar otro cáncer, por eso es que estamos nuevamente apoyándolo con todo nuestro amor, con todo lo que podemos económicamente y por eso es que hemos organizado esta venta de pasteles para que él pueda continuar con su tratamiento y por eso te invitamos para que participes y juntos podamos apoyar a Mambito en su lucha contra el cáncer. Este sábado vamos a tener estos pasteles veganos riquísimos, va a haber pastel de zanahoria con queso crema, pastel de tres leches, tarta de peras con almendras, galletitas de avena, panqué de elote, panqué de plátano y todas las rebanadas incluyen un café americano gratis. Entonces ven, disfruta, participa y muchísimas gracias, te esperamos aquí con Mambito, aquí está Mambito y te agradece de todo corazón. Que tengas un bonito día y hasta pronto.